De qué refuerzo del conjunto de Guadalajara, por voluntad, por esfuerzo, por movilidad, no hay absolutamente nada que recriminarle, pero no ha podido terminar las acciones que en la campaña anterior fue campeón de goleo concedido. ¡Gol! 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 ¡Gol de las Chivas! ¡Gol de Yael Padilla! ¡Gol del Guadalajara! La robó Brígido. Anticipa, filtra el espacio y Padilla con la zurda, la banda, pa' la jaula, 2 a 0 al 72, me parece que termina, termina el partido el Guadalajara con esta, una gran anotación de juvenil para juvenil, Hugo Salcedo, lo hizo el Guadalajara, lo hizo Yael Padilla, el joven sensación. Se pierde la pelota en la zona de seguridad, en un error muy grave de concepto, atravesar la cancha con un servicio que es cortado, la defensiva obviamente estaba desarticulada, estaba adelantada y después lo de Brígido es sensacional, el servicio filtrado a un jugador que estaba completamente liberado de marca, deja correr el esférico y a la salida del Guadalajara, el guadalajara al expadito.